¿Quieres que ponga en YouTube? Un Sonic Un Sonic vaya para el lado de la Kemi Le mandamos a la tía Gladys ¡Cumpleaños a Kemi! ¡Cumpleaños a Kemi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños a Kemi! ¡Cumpleaños a ti! ¡Te bendiga el Señor! ¡Te bendiga el Señor! ¡Por toda la vida! ¡Te bendiga el Señor! ¡Se está poniendo viejita! ¡Se está poniendo viejita! ¡Se está poniendo viejita! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Cumpleaños a Kemi! ¡Bravo! ¡Sople la vela! ¡Que muerda el pastel! 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 ¡Apuras! no la pasaran es que esta mal los dos hijos a ver dale 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 la quemita dale entonces ya no estoy con el bravo 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 tecita le va a dar abrazo dice mi hijo permiso dice mi hijo feliz cumpleaños la quemita chichic ya también voy a dar besito a mi tetita a ver a ver chichita se le saluda a ella mamita linda hermosa que loco que hiciste cristo es cristo como se dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!